José del Carmen Ureta Moa es el peor traidor que existe entre todos los líderes sindicales. Primero me mandaron a decir con mi hermano, que trabaja en tres poderes, me dijo, oye carnal, ponte abusado, porque sepárate de los trabajadores, porque hay amenazas de que te pueden matar. Y pues me dijo Colín, su secretario de conflictos de él, su secretario y su abogado, ¿sabes qué? Ponte abusado porque si ganas o pierdes te van a matar. O sea, quiero decirles a todos que de todo lo que me pueda suceder, yo culpo a Moa y al presidente municipal de todo lo que pueda suceder. Y quiero decirles que hasta ahorita, la presente fecha, este señor sigue haciendo de las suyas. Y el que ha violado los estatutos al 100% es José del Carmen Ureta Moa. Lo que pasa es que tiene engañado a los municipios, tiene engañado a los de los pueblos, porque esa pobre gente no tiene conocimiento de lo que está pasando. Él es el que dijo, acá cuando hicimos la manifestación, al segundo día, ya se acabó la manifestación, vámonos ahora a la huelga. Y él nos puso a los abogados para que nosotros podamos hacer todo esto. Y después le dijo a los de Huacahuaca que no estaba de acuerdo con la huelga. Entonces, él nos secundó la huelga al 100%. Y sí, traicionó los principios sindicales. ¿Y qué es lo que hizo? Abandonó a los trabajadores que están suspendidos. Hasta ahorita hay ocho trabajadores que están suspendidos. Y no están alimentando a sus familias. Andan trabajando, haciendo trabajitos en las calles para poder alimentar a sus familias. Y es una vergüenza de un secretario general que se maneje de esta manera. Y ahorita, en este tiempo, sale a relucir el peine. Sale a decir que él va a participar en las elecciones porque él es una persona buena. Y Manuel Bonilla es un soberbio. Este es el peor soberbio que he conocido. Me juntó a un grupo de secretarios y me quiso intimidar delante de todos ellos, diciendo que yo soy un soberbio. Yo inicié en la sección sindical, tengo 35 años de servicio. Inicié barriendo las calles en el ayuntamiento de Campeche. Estuve en los recolectores de basura. Estuve en el mercado Pedro Saiz de Baranda recogiendo tripas de tiburón. Estuve en diferentes departamentos. Y he logrado el cargo donde estoy a base de esfuerzo y de trabajo. No soy soberbio como él es, como él me cataloga o como él está actuando de esta manera. Lo único que le pido a José del Carmen Ureta Moa es que ya saque las manos. ¿Por qué? Porque las tiene bien manchadas con el presidente municipal.